Alejandra Borrero es una de las actrices más polifacéticas de nuestro país. En otra ocasión ya hicimos un breve recuento sobre su vida, que podrás encontrar en nuestro canal de YouTube. Llevo dos meses oyéndote decir que te enamoraste de un hombre que no existía, que no lo querías volver a ver. Me dijiste que te había dicho unas mentiras, que no le podías perdonar. ¿Cómo sería de grave que ni siquiera a mí me las quisiste contar? Pues yo lo perdoné. Ahora sí me siento capaz de vivir con ella sin aceptarlas, mamá. Hoy rememoraremos algunos de los momentos más importantes en la vida de Alejandra Borrero, como la forma en la que salió del closet y cayó en depresión. ¿Cómo lo tomó su familia? La pérdida de su gran amor, la doctora Elizabeth Bateman y la forma en que ha tenido que asumir la venta de casa E, creación suya. Además de esto haremos un recuento de las producciones más importantes por las que ha pasado y el gran apoyo y hombre de su vida, Carlos Mayolo. Como si fuera poco contaremos cómo vivió Alejandra su regresión al darse cuenta que en una de sus vidas pasadas fue una especie de gladiador romano según ella. Si quieres conocer todo acerca de Alejandra, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Lo que pasó fue que cuando terminé de cantar fui a buscarlo y... Rosario, no me mienta más. Desde que apareció Francisco, usted no ha hecho otra cosa más que decir mentiras en esta casa. Mamá, Francisco no tiene nada que ver con esto, no sea injusta. Tú te puedes seguir engañando si eso es lo que tú quieres. Y si ya decidiste que vas a tirar tu vida por la ventana, hazlo, Rosario. Yo no puedo hacer absolutamente nada para impedirlo. Pero ¿sabes qué? Te voy a advertir una cosa. Lo vas a lamentar toda tu vida. Alejandra Borrero Sá es una de las mejores actrices que tiene en nuestro país. Una mujer enteramente preparada para llevar a cabo una excelente presentación, actuación y puesta en escena en cualquiera de los escenarios de esta rama artística. Cine, televisión y su favorito, el teatro. En sus más de 40 años de carrera artística ha estado en importantes producciones que han marcado un antes y un después de su carrera. Azúcar, la otra mitad del sol y la hija del mariachi son las tres más importantes y recordadas por su público. Era una niña cuando descubrió que la actuación la movía completamente por dentro y que definitivamente ella había nacido para esto. Desde pequeña se le dio fácilmente la actuación. En obras de teatro estuvo desde el kinder hasta que salió. En el colegio se encontró con un hombre muy importante para ella y su desarrollo artístico, el director y maestro de actuación Sandro Romero Rey, quien fue el encargado de guiarla en sus inicios para que se formara como una de las mejores actrices de Colombia y, ¿por qué no?, de Latinoamérica. ¿Los públicos cambian? Yo no improviso en el teatro. ¿No? No, señora. Mi texto de fármaco es como está escrito desde el primer día hasta el último. Una buena obra tiene que, primero que todo, un actor tiene que respetar un buen libreto y los actores colombianos somos bastante irrespetuosos en ese sentido. Sandro Romero Rey daba clases de actuación e historia del arte. Nadie le prestaba atención, pero lo que para otros era supremamente largo y canzón, para Alejandra Borrero era adentrarse en un mundo maravilloso y mágico. Sandro la ponía como protagonista en todas las puestas en escena y, en algún momento, el colegio celebró una premiación a la que ella no quería ir, pero terminó yendo por invitación de Romero y fue premiada a Mejor Actriz. Tomó el premio en sus manos, que no esperaba. Llegó a su casa y le dijo a su mamá, esto es lo que voy a estudiar, esto quiero ser, y si no estudio esto, no hago nada. Alejandra dice que tal vez por esa determinación fue que le permitieron estudiar actuación. Cuando una persona decide iniciar una vida pública, la privada deja de ser privada, pues a partir de ese momento la prensa empezará a seguirla y grabarla hasta en el baño. Alejandra Borrero supo desde muy joven que era homosexual, pero viviendo en una sociedad tan homofóbica ni siquiera había decidido contarlo en casa. Hasta que en 1998 se decidió a decir la verdad. Ese año la actriz y presentadora estadounidense Ellen DeGeneres salió del clóset en un capítulo de una producción que grababa y Alejandra dijo que iba a hacer lo mismo, pues era el momento de liberarse de esa opresión que constantemente sentía. Estando en el comedor de la casa simplemente lo dijo y todos la apoyaron inmediatamente. No había nada que decir, que opinar. Todo seguiría siendo igual, en fin. Un diario de mis 14 años y me impresionó mucho lo que estaba soñando con mi marido y mis hijos y mis nietos y todo este paseo que me habían inculcado de toda la vida. Yo traté, pero cada ser humano es diferente. Y creo que mi labor y mi tarea era justamente romper un poco con la mentira. Lo que más dolor le dio a Borrero fue descubrir que la que tenía prejuicios contra el homosexualismo era ella misma y que solita se daba palo constantemente y tenía una opresión que ella misma quería llevar. Luego de haberlo contado a su familia, se hizo noticia nacional y ella entró en una fuerte depresión que no pasó a mayores, pues las personas que la seguían no fueron tan comprensivas como su familia. Se fue a Brasil, luego a Estados Unidos y luego volvió a Colombia y siguió haciendo su carrera, que cada día es más exitosa. Cuando dije que era homosexual, lo dije para que mis sobrinas supieran que si ellas me preguntaban algo a mí, yo les iba a decir la verdad. Porque sus papás les mienten. No les cuentan cómo eran de chiquitos para poder aprovecharse ahora y decirles estudia porque mi hermano era un vago. Entonces yo les cuento, su papá era un vago, él nunca estudió. Y entonces se pone furioso conmigo. Pero su carrera no habría crecido tanto si no hubiera estado Carlos Mayolo en ella, un hombre excepcional, su mejor amigo, su más grande maestro, quien infortunadamente se nos adelantó en la segunda mitad de la primera década de los 2000. Carlos Mayolo fue, para Alejandra Borrero, el hombre más importante de su vida después de su papá, dicho por ella misma. Aún lo siente, en casa él le dedicó una sala a él y allí su presencia la siente muy seguido. Le apaga las luces, escucha sus pisadas, en fin. Sigue estando muy dentro de su corazón y no puede evitar que sus ojos verdes se enrojezcan cuando de él habla y que sus lágrimas broten sin el mayor esfuerzo. Un hombre que me marcó para toda la vida, yo creo que fue el hombre de mi vida, Mayolo. Un hombre que no tenía nunca una palabra desobligante. Un hombre que nunca hizo sentir mal a otra persona. Eso para mí era absolutamente maravilloso, a pesar de estar todo el día borracho. Otra gran pérdida en la vida de Alejandra Borrero fue sin duda su pareja más reciente, quien falleció por COVID-19 en marzo del 2021. Va para dos años de su desaparición y el duelo sigue. El dolor es tan latente como el primer día. Obviamente la resignación de la muerte va llegando poco a poco, pero esto no evita que sienta esa gran tristeza de haber perdido a tan importante mujer. Elizabeth Bateman fue, según Alejandra, el gran amor de su vida. Y darme cuenta que hay muchos duelos pendientes de muchas cosas. Este es el más increíblemente, puedo decir, un ser tan hermoso que se va tan rápidamente de mi vida y de todos sus seres amados. En 1989 hizo uno de los personajes más queridos y recordados por el público colombiano, Caridad Solano en Azúcar, empezando y demostrando inmediatamente de qué estaba hecha. De 2006 a 2008 participó en la hija del mariachi como Raquel, la mamá de la protagonista. Pero en el año 1996 había estado en una producción que, además de abrirle las puertas a una nueva etapa actoral y darle la India Catalina a Mejor Actriz Principal, le ayudó a adentrarse en un mundo desconocido para ella que, sin ánimo de ofender, raya con el ocultismo y las fuerzas sobrenaturales, pues la actriz hizo varias regresiones y terminó convirtiéndose en una terapeuta de regresiones. Sin embargo, lo que descubrió la dejó con los pelos de punta en su momento. Vio una vida pasada suya y en el momento que la vio estaba cortando un hombre por la mitad. Fue, según su visión, que cree totalmente un hombre gladiador romano en una vida pasada. Se haga lo que quiera, mamá. Lo que quiera, igual usted no me va a separar de él. Pero aparte de actriz y terapeuta de regresiones, la primerísima actriz colombiana Alejandra Borrero es una activista en pro de las mujeres, rechazando totalmente el abuso y acoso a mujeres en todos los sentidos. Movida por la falta de pudor del periodismo al informar con qué, cómo y dónde compraban ácidos para quemar las mujeres y analizar que con la falta de tacto al informarse incrementó la venta en un 300%. Además de ver la incrementación diaria de los índices de violencia en Colombia y ver que el gobierno entonces ni se pronunciaba, creó su campaña ni con el pétalo de una rosa. A partir de ahí fue que se hizo viral el hacer campañas para defender los derechos de las mujeres, pues antes ni se oía hablar de esto. Actualmente la violencia contra las mujeres es de tal tamaño que todos tenemos que hacer algo como sociedad y a puertas de firmar la paz todos tenemos que aprender a respetarnos unos a otros y especialmente a las mujeres porque nueve de cada diez víctimas de violencia conyugal son mujeres, lo cual quiere decir que es a las mujeres a las que las atacan. Alejandra es una mujer entregada en cuerpo y alma, no solo a la actuación sino al servicio de la comunidad en general donde no hay distinción de raza, sexo, religión y mucho menos orientación sexual. ¿Tú qué opinas de ella? Déjanoslo saber en los comentarios.